La última vez fue la pasada Semana Santa, hace unos días, en la madrugada del miércoles al Jueves Santo. Pero era la tercera vez en seis meses que robaban en este bar Los Jardines de la barriada cacereña del Espíritu Santo. Y lo hicieron a través de un butrón para llevarse el dinero de la máquina tragaperras. Hasta unos 1.600 euros calculan sus propietarios. Nos vamos hasta allí en directo. Lourdes están, supongo que, muy cansados. Y además del cansancio, les costará dormir así cada noche, ¿no? Muy, muy cansado, Juan Pedro. Y además la desconfianza aumenta porque es sorprendente que en seis meses hayan robado tres veces. Y fue justo aquí, en esta zona detrás de la máquina, donde abrieron el butrón y accedieron al interior del negocio. Esta tarde nos acompaña Vicenta Román, que ella es una de las seis hermanas, pero son tres los que trabajan justo en este negocio. Y que estáis ya, pues eso, como decimos. Están tocándome, ¿sabes? Pues son muchos años ya y te hacen muchos destrozos. Llegas, te encuentras las sorpresas, estos, los otros. Porque ¿cómo fue? Fue de la madrugada del miércoles santo al jueves santo, pero ¿cómo fue el jueves santo el llegar vosotros a abrir vuestro negocio y encontraros con esto? Pues mal, 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 porque a lo mejor más destrozo dentro y luego luego tienes que pagar el seguro, ¿me entiendes? Varias cositas. Ahora, lo que habéis hecho ahí es tapizarlo un poco, pero todavía no está del todo preparado. Tienen que preparar todavía algo de afuera. Vicenta, si te parece, porque Juan Pedro, antes también me has estado contando, pues todas esas veces que han estado, bueno, que han robado y que también han producido destrozos. Esta zona es justo la entrada del bar, pero también al final está el comedor que ahí fue donde robaron las anteriores veces. Dos veces, en enero y lo que es en jueves santo. Justo esta puerta, sí, se puso nueva porque cuando entraron por la puerta del comedor la reventaron y el hacer ese exceso, pues decimos, ponen la puerta, para que cera más acceso, para que no lo tuvieran todo simple. Pero además de este recorrido, también una de las veces accedieron dentro. Lo que es la puerta de la cocina, la reventaron todas, los barlosines y todo. Vosotros, después de tantas veces, no sé si incluso sospecháis de alguien, porque entiendo, bueno, es un barrio muy popular, muy concurrido, que incluso el jueves santo, pues procesionaron por aquí los pasos. Entonces, no se conoce el autor, no sospecháis de alguien. Cuando hay mucho jaleo, pues estás trabajando y no ves una persona, que no ves la persona, ¿me entiendes? Rara, es decir, rara. Tú estás ahí trabajando, está todo el balleno, estás atendiendo y no puedes... Pero claro, entiendo, Vicenta, también que vuestra desconfianza ahora, cuando llegan clientes, el no saber de quién estáis rodeados, porque claro, son ya muchas veces... Parece que le tienen cogida la pista, ¿no? De aquí del barrio, puede ser, porque digamos, como está la vida, puede ser, ¿me entiendes? Ellos, Juan Pedro, lo que nos está contando es eso, que ellos no saben quién puede ser, pero claro que la desconfianza aumenta, porque la desconfianza y que todos los clientes que entran están en el punto de mira, porque cualquiera, como dice ella, pues cualquiera puede ser. Y Vicenta, exacto, y Vicenta, justo esta última vez, la actividad del negocio, ¿se abrió justo a los días de pasar o habéis abierto hace poco? No, se abrió, lo que se lo han ido arreglando con el va abierto. Pues Vicenta, vamos a acompañar a Vicenta, porque nos va a enseñar justo los destrozos también que hubo, de los que estábamos hablando antes dentro de la cocina, ¿vale? Que fueron esas baldosas que habéis tenido completamente que quitar y ahora es cuando las estáis preparando. Exacto, se tienen que colocar y prepararlo, porque la puerta la tuvieron que poner nueva, ¿sabes? Y lo que es el alicatado se tiene que poner todo. Y además, las anteriores veces, ¿cuándo ocurrió? Las anteriores veces fue en enero, luego ha sido en jueves santo, vamos, primero jueves santo, luego enero y ahora en marzo. ¿Y algunos de los clientes que vienen aquí también al bar, no comentan algo? Comentan, pues, como diciendo, vaya a ser lo más eso de los tantos robos que hemos tenido, es lo que comentan. Y como diciendo, vaya a tener que quedar aquí o, ¿me entiendes? Dormir aquí o tantos robos. ¿Eso lo habéis planteado, Vicenta? El tener que estar aquí las 24 horas. O sea, vamos, abre mi hermano a las 8 de la mañana y yo cierro a las veces a las 11, y ahora en el verano se cierran más tarde. Claro. Tienes tu vida, tienes tu casa, tienes tu familia. Claro, hay que vivir también. Tienes todo, tienes que hacer tus cosas habitual. Exacto, y entiendo también que a lo mejor en periodos de vacaciones, por ejemplo, Navidad, Semana Santa, no sé si el horario que tenéis en esa fecha es el habitual o incluso lo ampliáis. Vamos a ver, en lo que es el invierno, mi hermano abre a las 8, yo entro a las 4 y luego yo cierro. Y luego ya en verano, más o menos igual, todo, todo el ritmo y todo igual. Lo que en verano cierras más tarde y el trabajo más duro. Vicenta, desde aquí te damos las gracias por abrirnos las puertas de tu negocio, por explicarnos esto que, bueno, como estamos diciendo, es desesperante y desde aquí también os damos mucho ánimo y espero que no tengamos que volver a venir a darle difusión a estos sucesos que evidentemente no son bien recibidos.